Astele.tv 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 Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles a las 13 horas, estamos aquí en Contrapunto.tv que se transmite por Astele.tv Como ustedes saben, como se anunció con anticipación, hoy vamos a tratar un tema que ha sido de tensión internacional por mucho tiempo, pero pues con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos todavía se vuelve más inestable y por lo tanto más preocupante. Como lo anunciamos, se llama peligro de guerra en el Golfo Pérsico y su impacto para México. Y bueno, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros nuevamente, después de un largo tiempo que no nos pudo acompañar, nada menos que Mario Arroyo. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Tú eres economista? Sí, economista y con maestría en medio ambiente y estoy cursando el doctorado en innovación social. Ah, perfecto. Y eres profesor en la Universidad de Anáhuac. Ajá, correcto. Perfecto. Pues él ha tratado estos temas mucho tiempo y bueno, pues nos da mucho gusto que aquí esté con nosotros para poder analizar sobre todo lo que nos puede impactar para México, ¿verdad? Que pareciera que el Golfo Pérsico, el de Oman, el Estrecho de Ormuz, Irán, parecen lugares muy remotos, que no tuvieron nada que ver con nosotros y sin embargo, pues sí tienen que ver. Sí, no, y más en este mundo globalizado ya... Exacto, ¿no? Ya todo jalas, es como una cobija, jalas de acá, pero el otro extremo, aunque esté lejos, se... Exacto. Se resiente, sí. Se vuelven eslabones débiles que pueden ser puerta de entrada para conflictos de mayor envergadura. No, sí, claro. Inestabilidad, riesgo. Lo que empieza por una guerrita chiquita se puede derivar en un incendio mayor. Sí, no, no sé si es momento de hablar esto, sino de un poco de historia. O sea, sí empezó la Primera Guerra Mundial, o sea, fue un conflicto... Exacto, hace 100 años, ¿no? Sí, exactamente, 100 años, un conflicto muy localizado. En una zona que parecía muy remota, que no parecía... Los Balcanes parecían algo que no era de gran interés. Ajá, ajá. Y sin embargo, así aquí hay diferencias importantes. Pero había tensión, ¿no? Eso sí. Y había alianzas, había como ahorita, ¿no? Bloques, ¿no? Bloques, ¿no? Bloques que están los rusos y los chinos por un lado. También había una globalización diferente a la actual, pero también la había. Ajá. Y una chispita prende... Exacto. Sí, no, entonces, pues sí, hay que... Hay que analizarlo, ¿no? Aprender un poco de la historia, ¿no? Exacto. Sí, ¿podemos ver la primera imagen, por favor? Pues mira, nada menos que una de las zonas más calientitas del escenario internacional, donde justamente el Golfo de Oman, el Estecho de Hormuz, es donde transita el 20% del petróleo que se comercia en el mundo, y aparte, pues hay conflictos políticos muy fuertes, ¿no? Ya ves que acusan a Irán de ser un factor desestabilizador. ¿Hasta qué punto es esto ideológico o hasta qué punto es real, Mario, todo esto? Mira, yo pienso que, no sé si, desde el momento real, real no es, y tampoco no sé si llamarlo ideológico. Yo veo pragmatismo de Trump, ¿no? Ya ves que él se hizo famoso con sus negociaciones, ¿no? Como que... ¿Cómo se dice? Le pega fuerte a la mesa y después ya negocia, ¿no? Entonces, más que algo ideológico, yo veo también como un tema como de plantarse, plantarse fuerte, bravuconamente, llamémosle quizá, como para ablandar al... Que en este caso es el bloque de Irán y... Pero, ¿por qué a Irán le preocupa tanto? Aparte, bueno, el petróleo es un hecho, pero aparte hay otros elementos, ¿no? Bueno, tío, como bien dices, está el tema... Bueno, es que es tanta... Confluye tanta cosa ahí, está todo este tema... Está palestinos. Palestino, está la guerra que hubo con Siria. Está Siria. Está, sí, o sea, la guerra que... Está Siria. Está el tema del famoso Daecho, Estado Islámico. Obviamente, aquí uno se mueve mucho en conjeturas, ¿no? Y está Yemen, fíjate. Está Yemen, que impacta a Arabia Saudita, ¿no? Está Palestina, que impacta a Israel. Sí. Está Siria, que impacta, pues, a todos. No, sí, y yo, hablando de Siria, obviamente hay tantas... Uno tiene que acabar interpretando, lamentablemente. Hay tanta información por todos lados, información que a veces se contradice. Pero por lo que yo he estudiado el tema, he entendido mucho el conflicto de Siria se definió mucho cuando entraron los rusos. Pues, más activamente, ¿no? Entonces, fue como que ya inclinaron un poco la balanza ya, la actual que va a echar a la SAT, creo que es... Y, obviamente, Estados Unidos no le gusta que ahorita, como su rival, Rusia, que tiene medio buenas migas con Terán, pues, yo creo que... Eso, en mi interpretación, no sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que por ahí va el estate quieto. Bueno. Que no le gusta que ya los rusos estén de amigochos y pudiendo... Qué bueno que mencionas. Como ese ruido que se hizo que los rusos fueron a ver, que no se sabe tan bien si fueron o no fueron, pero si has oído eso de que fueron militares rusos a Venezuela y prendió un poco... Bueno, qué bueno que mencionas eso porque, digamos, aparte de estos focos, hay que ver lo que está detrás, ¿no? Sí, sí, sí. Los pueblos, dices, detrás de Israel, pues, está Estados Unidos. Detrás de Bashar al-Assad está Rusia. Sí, pues, sí, fue el que, el que, si no, la guerra yo seguiría, ¿no? Yo creo que el que metió ahí, empujó un poco, fue Rusia, sí. Luego detrás de Arabia, pues, está Estados Unidos también. Sí. Detrás de Irán dicen que está Rusia, China. Dicen, o sea, pero uno ve y lo ve razonable, ¿no? Bueno, son contrapesos. Es como creíble. Son contrapesos y alianzas que se generan en el plano internacional. Sí, sí, sí. Por eso es muy importante esta visión geoeconómica y geopolítica, ¿no? O sea, geoeconómicamente, pues, el petróleo evidentemente es de gran trascendencia. Sí, por más que se hable de las energías renovables, que es el futuro, ahorita, ahorita nos movemos con energías fósiles, ¿no? Todavía dependemos de la economía, la logística, la producción de energía eléctrica, todavía dependemos mucho. Por más que se hable que va de salida y que vienen las renovables, el sol, es un factor... Si sube o baja el petróleo, impacta todo, ¿no? Sí, y también, pues, estratégico, ¿no? Te cortan el petróleo y, pues, agárrate, ¿no? Entonces, evidentemente, Irán preocupa a Estados Unidos porque, pues, obviamente no es alguien confiable para ellos y, en términos económicos, les puede afectar algún bloqueo, ¿no? Sí, sí, claro. Y, bueno, por ejemplo, podría tener su suministro a Estados Unidos de otro lado, pero ya tiene como... Yo no le llamaría enemigo, ¿no? Pero tiene el rival, el rival lo tiene ahí, ahí ya tocando la puerta, ¿no? Pues, sobre todo, desconfiable ahí con Irán, muy desconfiable Irán para ellos, porque, pues, finalmente el petróleo iraní, y al margen de que surta o no aliados de Estados Unidos, el hecho de que se bloquee el suministro de petróleo, afecta el precio del petróleo, ¿no? Sí, claro, claro. Apenas empezó a haber estas tensiones y volvió a subir el petróleo. Ya andaba en los cincuentas y pasó de los sesentas, ¿no? Sí, que hace, ya sé, si recordamos nuestro pasado reciente, mucha jauja que hubo, esto como derroche que se presentó en el país por los precios altos del petróleo. Uno abundó como, llamémosle así, no sé, dinero fácil en la primera década de este siglo para el gobierno mexicano, ¿no? Con esos precios creo que, si no fuera la memoria, llegaban más de cien, ciento y tantos dólares por barril. Exacto. Entonces, uno pensaría que a México le conviene. Ahorita le caería muy bien al gobierno que anda cortando por aquí, por allá un precio alto. Pero ya Pemex, no sé si sea cierto lo que dijo nuestro recordado Enrique Peña Nieto, de que murió la gallina de los huevos de oro. No sé si murió, pero de que está enferma, está enferma, ¿no? Eso sí, definitivo, ¿no? Entonces, sí, ya no es lo mismo. O sea, si sube el precio del petróleo, ya no habría esta jauja de muchos dólares como para repartir. Y al revés, algo mencionábamos de que puede subir el precio de la gasolina. Exacto. Y eso, yo por ejemplo viví en Chile, hice mi maestría. Ahí la gente sabe, como Chile es un país no petrolero, sabe que es una variable internacional. Ya todo el mundo, los taxistas, todo el mundo sabe. Obviamente, sí se molestan, a nadie le gusta que te suba el precio de la gasolina porque te impacta. Pero ya no hay esta relación como psicológica con el gobierno, ¿no? Se sabe que es una variable de mercado, ¿no? A lo mejor dirán, sí, gobierno hace algo, no sé, un subsidio. Pero yo siento, no sé, ¿tú qué opinas? Que aquí sí todavía tenemos esta carga ideológica de asociar a sube la gasolina, me la subió Pemex y Pemex es del gobierno. Lo que pasa es que como México se ha sido petrolero. Sí, sí, sí. Y se ha manejado el precio. Y hay una idea de que, bueno, pues se vuelve algo como símbolo de nacionalismo, ¿no? Sí, sí, sí. Dices, ¿quién subió el precio de la gasolina? Pemex y Pemex es de quién es del gobierno. Y te digo, en estos entornos, un país parecido a México como Chile, pues saben, es una variable internacional. Obviamente, pues sí se molesta la gente porque le sube todo, pero no hay una asociación. Claro. Ah, bueno, y volviendo al tema, entonces, si sube el precio del petróleo, no nos van a entrar tantos petrodólares. Entonces, seguramente va a subir el precio de la gasolina. Entonces, está como... O sea, sí entrarían más dólares, obviamente, porque seguimos... Claro, tiene un efecto... Pero ya no va a ser tan obvio. Tiene un efecto mixto. Pero, a ver, antes de entrar a México... Bueno, ahora estamos en la... Ahora, económicamente tiene un gran impacto, ¿no?, esta zona. Pero, políticamente, el hecho de que Irán se vuelva desconfiable y de que tenga aliados que son, finalmente, enemigos de sus amigos, ¿no? Sí. Por ejemplo, Hamas, ¿no?, que es enemigo de Israel. Sí. Y luego, Irán, pues es amigo de los Houthis que atacan, que son enemigos de Arabia Saudita. No, sí, ahí sí es un... O sea, en Yemen, ¿verdad?, son enemigos de los árabes, ¿no? Entonces, el hecho de que, geopolíticamente, Irán apoya a los enemigos de Estados Unidos, pues se vuelve también un hecho problemático, ¿no?, para Estados Unidos, ¿no? Sí, no. Es un factor de inestabilidad, ¿no? Un factor de inestabilidad y, pues, da como... ¿Cómo decirlo?, da validez a todas estas bravuconerías, ¿no? Claro. O sea, ya son estas bravucon... Pues sí, yo le llamaría bravuconería a lo que está haciendo Trump, ¿no? Pero ya son bravuconerías que tienen, como tú dices, ya no están tiradas al aire, hay como respaldo. Justamente, si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Bueno, justamente, Barack Obama, en 2015, fue promotor de un tratado nuclear con Irán. En este mapa se pueden ver algunos puntos donde Irán tiene instalaciones nucleares. Y la idea de este acuerdo era un poco aflojar la tensión. O sea, Irán había sido motivo de sanciones internacionales largo tiempo. Y la idea de este tratado era, pues, lograr un compromiso con Irán de que no iba a tener una bomba atómica, ¿no? Está, o armas atómicas, está el ejemplo de Corea del Norte, ¿no? De cómo se les coló, ¿no? Cómo se les coló Kim Jong-un y, pues, ya se les salió de control. Y para evitar eso, bueno, se llegó a un acuerdo con Irán para que Irán, pues, se levantaran sanciones que le habían afectado a cambio de que hubiera un tratado, ¿no? Cómo es este tratado realmente... Creo que ya nos van a la corte, ¿verdad? Por lo que veo... Pues, no sé si... Vámonos a... A corte y a mejor... Vámonos a corte y regresamos. Desarrollamos la idea más compleja. Mi nombre es David Molina. Soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo dos años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional. Me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti, de alguna manera. Entonces, se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces, decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. ¡Suscríbete al canal! 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 De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Estamos hablando del Tratado Nuclear de 2015, por el cual Irán buscaba que se levantaran sanciones internacionales a cambio de cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos era que no enriqueciera uranio más allá de ciertos límites, porque si rebasaba esos límites podía tener armas nucleares. Y la idea es que solamente pudiera tener uranio para su producción eléctrica. ¿Cómo ves estos tratados? Mira, yo creo que es muy común, no solo en los tratados. Primero, no tenerlos a tenerlos es bueno, pero yo creo que son más bonitos en la teoría que en la realidad. O sea, obviamente, se piensan bien, se arman bien, y como dice el dicho, en el diablo están los detalles, ¿no? Entonces, luego tienen detalles que ni le gustan a uno ni le gustan a otro. Y en la praxis, la operación es cuando quizás desde un punto de vista tienen mucho que desear, ¿no? Lo que se acuerda, lo que se propone en el papel, cuando tú lo ves que se empieza a operar, pues no. Y empieza a haber muchas rendijitas, ¿no? Que le dan tanto justificación a uno como a otro, como sucede ahorita, como para quererlo descalificar, ¿no? Entonces, tú le puedes buscar tanto por este lado como por este. Sí, algunas cosas en las que no estás de acuerdo y te abre la puerta como para descalificar, ¿no? Sí, porque el problema para gente como Trump o los halcones del Pentágono, ¿no? Es que no es suficiente. Y que no sirvió porque, a final de cuentas, sigue habiendo inestabilidad en el Medio Oriente, sigue habiendo actos terroristas, sigue habiendo, como ellos lo ven, provocaciones a jamas, a Israel, entonces, finalmente ven a Irán como el autor intelectual. Y sin pruebas sólidas, pero... Como el autor intelectual de toda esta inestabilidad, como si lo hubiera inventado Irán, ¿no? Sí, 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 sí. Antes culpaban a Irak y ahora culpan a Irán. Sí, sí, de que se puede armar esa historia, ¿no? Pero de que haya pruebas así, así, de que mira, mira, de... Pues no, 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 son en base a supuestos, en base a hipótesis, ¿no? Y fíjate, este tratado le dio un poco más de estabilidad, por ejemplo, al petróleo, de manera que hasta bajó el precio, porque si había subido, era en parte, a que la producción de Irán no había podido salir, sino que la tenían las sanciones. Sí, el tema de oferta y demanda. Aumenta la oferta, baja el precio. Entonces, tenían a los... a muchos países los tenían, pues, con el veto de que si compraban a Irán, podían ser motivos de una sanción. Con el tratado se levantó estos vetos y una serie de países que, fíjate, nada menos que Japón, China, Taiwán, entre otros países que le compraban a Irán, le pudieron comprar a Irán, ¿no? Sí. Esas sanciones a Irán le habían costado mucho, ¿no? El costo económico y social para Irán fue muy alto. Sí, supongo. Bueno, si vemos la siguiente imagen, por favor. Bueno, pues, el año pasado, Trump se salió del tratado, aduciendo que, pues, era, tú lo mencionaste, insuficiente, porque no consideraba, este, por ejemplo, los misiles, ¿no? Por ejemplo, muchos misiles que le tira Hamas a Israel, pues, dice que Irán se lo surte y que, finalmente, ese tratado impide, ¿verdad? Que Irán deje de ser un foco de tensión internacional. ¿Cómo ves este asunto de Trump? Pues, digo, yo creo que es lo que experimentamos aquí, ¿no? Nosotros como mexicanos, ¿no? De que, en el sentido de lo que pide al gobierno, ¿no? Yo creo que es como este tipo de personalidad, ¿no? Siempre, pues, siempre cuando él quiere algo y con toda la caradurez del mundo, o sea, te va a decir que no es suficiente y que hace falta más, ¿no? Ya ves que, un pequeño paréntesis, lo que todo mundo dice, el gobierno mexicano, muchos analistas dicen, el gobierno mexicano está como cediendo a lo que él pide, pero está el riesgo de que te diga no fue suficiente. Yo veo algo parecido en este tema, no sé, ¿tú qué opinas con este tema de Irán? Como que Irán sí puso de su parte, pero llega él, le parece que no es suficiente y es como motivo para levantarse de la mesa, ¿no? Bueno, lo que sucede es que, bueno, por un lado, se dice que Trump tiene compromisos con sus aliados, tanto compromisos económicos como compromisos políticos, ¿no? Estratégicos, sí. Entonces, como Irán, pues, es rival de Israel, entonces Israel de alguna manera presiona para que Estados Unidos lo apoye con acciones que bajen a Irán. Y este es muy simbólico, que todo el mundo lo oí que resonó mucho este tema de reconocer a Jerusalén. Claro, claro. Que esto es como un símbolo, ¿no? Pero yo creo que eso simbólico como que se ha repercutido, ¿no? Y ya como que le puso a Trump, que es como una especie ya de aliado abierto, ¿no? De Israel. Si vemos la siguiente imagen, por favor. Justamente, aquí tenemos a Bolton, el famoso bigotón, ¿no? El asesor, sí. Exacto. Y ya Netanyahu. Hombre duro, halcón. Y Netanyahu, ¿verdad? Que todavía es primer ministro de Israel, aunque va a haber elecciones otra vez. Es el gato de siete vidas ahí. Sí, porque no pudo tener la mayoría en el parlamento. No lo acusan, que corrupe. Ahí va, hay un gato ahí. Y va a haber en septiembre otra vez elecciones. No, sí, chance y la libra, ¿eh? Claro. Es ya probado que es, se maneja bien el señor Netanyahu. Es muy hábil. Sí, no sé, sí. Entonces, bueno, justamente en esta tensión contra Irán, pues, tiene que ver mucho los compromisos que tiene Donald Trump con Israel. Tanto compromisos internacionales como compromisos internos, ¿no? Tú mencionabas hace poco que tú veías muy electorero toda esta tensión, ¿no? ¿Por qué vendrías siendo electorero de Trump? Obviamente ya sabemos que ahí, en Estados Unidos, los tiempos políticos se precipitan, ¿no? Ya parece que Trump está recién entrando, pero ya viene por su reelección, ¿no? Porque son solamente cuatro años el periodo presidencial, como bien sabemos. Entonces, ya está por empezar. A ver, si no, ¿cuándo es? Es el año que viene, ¿no? A finales del 2020 es la... En noviembre. Noviembre del 2020 es la... Pero, de hecho, el proceso electoral empieza desde este año. Ya empieza desde ahorita, ¿no? Sí, 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 es como muy largo. Ahorita es preelectoral, ¿no? Y si recuerdan, es larguísimo, porque son los famosos caucus, creo que es Estado por Estado. Y sí, ya ahorita, ya ahorita él quiere empezar como a... Yo creo que quiere aplicar eso del que está, ya ves que está a caballo, que alcanza, gana. Quiere estar tan lejos que jamás los... Porque ahorita, yo pensaría desde mi punto de vista que él sí parte con ventaja. Pero, sí, aunque no nos guste, aunque lo critiquemos, yo creo que su base quizá no esté 100% satisfecha, pero su base lo sigue viendo como la opción. O sea, es mejor que sigue él, aunque no les ha cumplido al 100%, pero yo creo que sí, ahorita está partiendo con... Y reconozcamos, en el tema económico de Estados Unidos, ahorita no anda mal, si lo comparamos con Europa, con otros países desarrollados. Entonces, yo creo que sí parte con ventaja. Entonces, este tipo de medidas efectistas, de que es un hombre duro, de que protege a América, de que le protege su frontera sur, de que la protege contra los hombres del mal, del turbante malos, yo creo que está simple. Y su base electoral, yo creo que así entiende, ¿no? No, no, sus rivales sí son de pensamiento más complejo, diremos, pero su base electoral, esta del Cornwell, que le llaman a los Estados Unidos, es más sencilla, ¿no? Entonces, le tienes que vender los malos del sur, los satánicos del Medio Oriente. El eje del mal, ¿no? Y él lo vende bien, sí, él lo vende bien. Su eje del mal. Y la gente más analítica se ríe de él, pero su base lo entiende perfecto y le compra la idea, ¿no? Y por él ahí va, ¿no? Tiene clara su estrategia. Su eje del mal va, pues, Venezuela, Hamas, los Irán, los Mutis. Y eres una especie de cruzado, así, con su cruz y su espada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, vende bien eso, ¿no? Y muchos nos pitorrearemos de él, pero su base se lo compra perfecto, ¿no? Ahora veamos otros que vienen siendo de su parte sus aliados, que también son enemigos de Irán, ¿no? Ahí tenemos al jeque Mohamed Salah y el jeque de Emiratos Árabes, que es Mohamed Bin Salma, que es el de Arabia Saudita. Estos nombres, sí. Y el otro es Mohamed Bin, se me escapa el otro apellido. Pero son dos aliados de Estados Unidos que se oponen, naturalmente, a Irán. Sí. Y entonces, también con... Trump también tiene negocios con ellos. Entonces, hay compromisos políticos, compromisos económicos, y por esa razón también se da este cerco de Irán, ¿no? Donde ellos, naturalmente, pues requieren el apoyo norteamericano para combatir ahí a sus enemigos en Yemen. Y ven a Irán también como uno de sus... un foco desestabilizador. Y sí, y yo creo que si Irán te compras el cuento, que, repito, no es un hecho, pero... O sea, no hay pruebas, pero si tú empiezas a como atar cabos y ver... Que sí, posiblemente Irán sí es ahorita un aliado conveniente, tanto para chinos como para rusos, ¿no? Tío, no hay pruebas, pero tú al analizar, tú lo ves como... ¿Cómo se llama? Como... ¿Cómo se llama? Lo ves... Bueno, hay comercio. Lo ves... Sí, sí, sí. Por ejemplo, China le comercia a Irán. Ajá, entonces tú lo ves como realista. Entonces, pues si no es lo mismo que Irán, que es tu enemigo, no es lo mismo verlo así solito que verlo ahí atrás como escondidos a Rusia y China, ¿no? Te da más miedo si te compras ese cuento que... Que ahí por ahí quiere meter la famosa nueva ruta de la seda. Claro. Y pues si te da más... Lo ves como con más... Más cosa a Irán, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, siguiendo ese razonamiento en la geopolítica, pues es normal que China, Rusia hagan alianzas con Irán. Incluso ahora traen una crisis con Qatar, que Qatar se está dirigiendo como en un rival de Dubái, ¿no? Entonces, Qatar está también rivalizando mucho con los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, todavía esta rivalidad que traen con Qatar reciente está haciendo que quede más tensión todavía en toda esta zona del Golfo Pérsico y el Golfo de Oman. Sí, no te digo, está... Pues sí, yo pienso que esto es como un juego de nunca acabar, ¿no? Porque también volvemos un poco, me gusta hablar un poco de la historia. No sé si recuerden que estos países son medio ficticios. No sé si recuerdas... O sea, ficticios en el sentido que era como una gran nación árabe con tribus que se estaban... Y entonces, después de la... Si no me equivoco, cuando estaban... Bueno, primero los que los tenía como metidos en cintura eran el Imperio Otomano, los turcos otomanos eran como los que... Y cuando cae después de la Primera Guerra Mundial el Imperio Turco Otomano, dicen Francia, para mí es esto, que es la parte ahora que se llama Siria, y lo que es Irak ahora es de influencia inglesa. Y los árabes también de influencia inglesa. Entonces, no sé si me explico. Es como... Como que son... No sé si me explico. Siempre ha habido grillas tribales y que un poco se controlan porque está el grandote, que era el Imperio Turco, después fueron los ingleses, los franceses, pero siempre están estos pleitos tribales. Por eso no me extraña lo que dices. Bueno, hay una gran rivalidad en muchos sentidos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Mi nombre es David Molina. Soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo dos años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional. Me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto, en el asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti, de alguna manera. Entonces, se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces, decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. ¡Suscríbete al canal! 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 de Estados Unidos, aunque a lo mejor no esté ni tan convencido ni le interese tanto. Pero yo creo que sí, a pesar de que es un bluff, a pesar de que yo creo que tú y hoy la gran mayoría, repito, a lo mejor su base electoral sí se lo compra, pero sí, también sí es lo que estamos pensando, puede tener consecuencias. Es que es el punto y por eso estamos haciendo este programa, porque a lo mejor a Trump le gusta jugar a la guerrita. Pero ese jugar a la guerrita puede tener consecuencias que vayan más allá de lo que él originalmente haya planeado. Sí, de que él barboconea y que con eso negocie, que va a negociar y tan, tan, ya él se va a su parte. De hecho, si podemos ver la siguiente imagen, fíjate, a pesar de que de la presencia militar de Estados Unidos, ve el ataque que se dio a un petrolero noruego, y de hecho hubo dos ataques a barcos, naturalmente Trump le echó la culpa a Irán. Sí, mira, volvemos a lo que ya habíamos comentado hace un ratito, en esta época de exceso de información, que uno pensaría de que estamos mejor informados, yo creo que es al revés, porque hay... Tú mencionas el mundo de la posverdad. Ajá, no, y ahorita... ¿Cuál sería el mundo de la posverdad? Mira, yo he leído, yo he leído, repito, obviamente a mí como este tema que me gusta lo académico, y eso me gusta consultar muchas fuentes, no me quedo con la verdad, con la verdad de los, como se llama, de las agencias oficiales, ¿no? Ajá. Uno lee de todo, ¿no? Y uno trata de tener el criterio, como decir, esto suena más razonable, y hay muchas historias que hablan hasta estos ataques de falsa bandera, ¿no? Si se entiende falsa bandera, ¿no? Es cuando tú mismo te auto... Que hay un montón de ejemplos en la historia, ¿no? Que es como para... A Hitler le asumen varias, ¿no? De que él provocó para que después con eso se indignó y enaldecía. ¿Tú crees que estos...? Entonces hay historias de que, bueno, o sea... Yo no lo estoy... ¿Tú crees que Estados Unidos haya provocado esos ataques? Este se está ahí y... ¿Para culpar a Irán? Sí, te digo, y no lo puedes afirmar, pero tampoco lo puedes descartar como una... Conociendo a Trump, a su bravuconería... O sea, de hecho... A la CIA, a su... Que lleve barcos de guerra... Que lleve barcos de guerra ya es una provocación. Ajá. A mí me cuesta trabajo pensar que si hay barcos de guerra que te están intimidando, que Irán todavía caiga en ese juego... Sí, y... Y cometa este tipo de actos. ¿No? Porque... Y aparte de que el chiquito bravuconea así... Así... Groseramente al grandote, sabiendo que el grandote lo puede reventar. Un buen trancaso. Pues sí, sí. Se debería decir... Ay, qué... Qué valiente. Y sí, o sea, no se puede afirmar, pero tampoco... Es descabellado. Porque sí, sí... Entonces tú empiezas, como tú comentabas, empiezas a ver análisis. ¿Qué ganarán con hacer eso? Es como, te hago la travesura, pero va a salir carísima esa travesura. Es como reírme cinco minutos para que después manden líos, ¿no? Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Ante este clima de hostigamiento hacia Irán, Hassan Rossani, ¿verdad? El primer ministro de Irán, pues él dijo que... Que él no va... Incluso él... Él incluso dijo un ultimátum. Porque, ¿qué pasa con todos estos ataques? Estados Unidos empieza a presionar a Europa para que ellos a su vez presionen a Irán sobre la necesidad de un nuevo tratado. Entonces él dijo, bueno, si me siguen presionando y si Europa, por ejemplo, la Unión Europea o los países que... Porque, digamos, hubo países de la Unión Europea que fungieron como testigos de ese tratado. Y entonces, si estos países se suman al boicot en la práctica de Estados Unidos, entonces nosotros vamos a seguir enriqueciendo el uranio con vistas de hacer armas nucleares. Entonces, esa fue la respuesta de Irán. No se dio al chantaje. Tengo que también Irán sí es... O sea, por lo que yo sé, lo que he leído, los iraníes son huesos duros de rued. O sea, no... O sea, tienen su discurso. Bueno, y ellos también, obviamente, tienen como su... Ay, yo no soy... Ay, sí reconozco que no soy experto de la política interna de Irán. Pero lo que veo es un régimen como que se mantiene mucho de la validación. Es un tema político mezclado con temas religiosos, que están los ayatolas. Entonces, ellos también, yo creo que también tienen que dar esa imagen pa, pa, pa... Exacto, porque digamos... De que están defendiendo a los chitas. O sea, ellos también, igual que Trump tiene su imagen del cruzado, ellos tienen su imagen del yihadista, o no sé cómo llamarlo. El gobierno actual de Irán pues sufre la presión de los más radicales que no quieren ceder, ¿verdad?, a las presiones exteriores y de que esos tratados que firmaron pues los ven como una actitud muy tibia frente a Occidente, ¿no? Entonces... Oye, ellos tienen que vender que ellos son los como defensores, ¿no?, también de su pueblo, de su... O sea, yo creo que es como lo mismo, ¿no? Si podemos ver justamente la siguiente imagen, por favor. De hecho, pues el gobierno actual Sí, ahí está, ahí está. Depende del respaldo del ayatola Ali Khamenei, que Ali Khamenei pues no está muy contento, ¿verdad?, por cómo las sanciones de Occidente les ha afectado a Irán y ellos son partidarios de una línea más dura para... en respuesta a las presiones de Donald Trump. Y Donald Trump ya ha dicho claramente que el objetivo es tirar justamente al régimen de los ayatolas. No, eso sería... O sea, finalmente lo que quiere... Espero que eso sea pura bravuconería, porque eso sería muy costoso a nivel internacional. Pero la bravuconería sería así como el método, pero en realidad lo que busca Trump es derribar al régimen de los ayatolas e imponer un gobierno que sea afín a Estados Unidos. Sí, que sea a lo mejor no 100% dócil, pero que un poco más manipulable. Ahorita tú comentabas algo de Europa, que como que lo quería lineal. Y yo lo que he leído en estos temas, como que los europeos no están muy convencidos, como que dicen yo, ¿para qué me metes en...? Porque mira, ya ves que con lo que comentabas de que con la firma del tratado, Irán pudo empezar a vender su crudo. Pero entiendo yo que varios países europeos ya les... Ahorita no sabría decirte exactamente cuál es, pero ya hay algunos que le están comprando crudo Irán y como que les dice Trump, oye, ya no le compres porque volvió a entrar el régimen del maíz. Oye, es que es muy complicado buscar un nuevo proveedor. Como que no sé, entonces ¿qué me explico? Yo lo que estuve leyendo, como que no ha tenido mucha ecuesta... Lo que pasa es que están divididos, ¿no? Sí, no, no quieren como meterse en este pleito los europeos claramente. Están divididos porque, por ejemplo, Inglaterra, que es el aliado más fiel del gobierno inglés. ¿De Estados Unidos? Exacto. Entonces Inglaterra, pues sí se suma al boicot. Y entonces hay países que quieren hacer negocios, no solo a cuestión de petróleo. Hay empresas que hacen negocios con Irán. Y naturalmente que el boicot de Trump les afecta porque los mete a la lista negra. Entonces están a dos fuegos, ¿no? Por un lado, pues sus empresas se verían afectadas de los intereses que tienen con los iraníes. Pero si siguen haciendo negocios con Irán, entonces los meten a la lista negra. Les empiezan a bloquear cuentas, etcétera. Sí, pero yo lo que veo, no los veo así como muy convencidos. Como que dicen, Trump, ¿por qué me había estado ya tan tranquilo haciendo ahí mis negocios con Irán? ¿Para qué me vienes aquí a alborotar el gallinero? Y como dice la canción esta mexicana, ¿no? Le dicen que sí, pero no le dicen cuándo. Oye, sí, 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 me voy a estos malos de Irán, sí, los vamos a... Pero dicen, pero ahorita no, espérame, porque tengo contratos y no los puedo incumplir, porque cómo consigo un proveedor, no lo puedo conseguir un proveedor de un día para otro. Y así se la lleva, ¿no? Ya nos acaba el tiempo. Si podemos ver la última imagen, por favor. Fíjate, ya veamos cómo nos va a afectar a nosotros. Tú ves que en general había una relación entre el precio del petróleo y el tipo de cambio. Se decía que si subía uno, bajaba el otro, ¿no? Y viceversa. ¿Tú cómo ves esta crisis en relación a cómo nos va a afectar? Si hubiera una guerra, ¿cómo nos afectaría al tipo de cambio y al precio del petróleo? ¿Sería la inversa o los dos subirían? Porque no se ve que haya una relación a la inversa entre el precio del petróleo y el tipo de cambio, ¿no? Sí, no, no, lo que comentábamos hace, hace... Cuando estaba comenzando el programa, que adelantamos un poco esto de lo que... Pues yo creo que sí hay que reconocer que si ya hay un cambio estructural en cuanto a lo que... Entiendo yo que en estos últimos años ya cantaré el oficial que era el... Digamos, la vaquita lechera de Pemex, el yacimiento que está en Campeche. Como que sí, ya está en... Bueno, si ya... Ya ni siquiera... Ya está, ya está, ya, ya... Ya se acabó, ¿no? Sí, ya ni siquiera en rendimientos decrecientes. Ya está en fase final, ¿no? Claro. Bueno... Y se habla mucho que han descubierto que hay como un gran tesoro, pero todavía no aparece. Pero digamos... Entonces ya no está esta relación directa, mucho sube el petróleo, entran muchos petrodólares, ya no... Ya no nos ayuda tanto y nos perjudica por el precio de la gasolina. Y por la inestabilidad en general. Y apenas hubo la guerra y subió el dólar, ¿no? Ajá. Que... Que... Que bueno, ya sabemos cómo está ahorita la bolsa de gatos también aquí en nuestro país, ¿no? Están mayoritariamente el partido morena y el presidente tienen control, pero sus rivales todavía pegan, ¿no? Pues si hubiera una guerra, el dólar se podría rebasar de 20. Y mira, puede ser... Ahora sí va a ser cierto que no, no es mi culpa, va a decir López Obrador. Por favor, puede ser cierto, pero... Pero de que en el... En la... No sé llamar la mitología, entonces ahora es mejor que eso en la... Idea mexicana está muy asociado que el tipo de cambio está asociado al presidente. No sé tú qué opinas. Entonces... Amigos, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Agradecemos mucho su presencia aquí en el programa y los invitamos al próximo miércoles para otro tema de interés nacional o internacional. Gracias. Hasta luego, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!